Ya va cayendo la noche, podía llegar a la soledad. En este momento comprendo, que nuestra historia terminará. Hoy es el día que debatir, nuestros caminos se separarán. Ya nuestra historia llegó a subir, de los recuerdos en mi quedarán. Tus recuerdos me acompañarán. Recuerdo un campo de vidrios. Donde una tarde te pedí, mi amor. Pero ha llegado el infligento. Y mi desolado corazón no latre si no tiene tu calor. Hoy es el día que debatir, nuestros caminos se separarán. Ya nuestra historia llegó a subir, de los recuerdos en mi quedarán. Tus recuerdos me acompañarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!